¿No hay gente en duda como te había enseñado? Una frase eterna de mi Señor Jesucristo era la siguiente No te vais, yo soy Oye, está aquí el Señor para decirte no te vas, yo soy Yo te lludo Él está aquí para extenderte, su brazo, su mano liga Él sabe y conoce las heridas del corazón O estás aquí el Espíritu Santo Estás aquí de una manera excepcional Oye, está aquí el Señor para decirte no te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy No hay gente en duda como te vas, yo soy pero no partes tú aunque salen mis heridas pero no partes tú aunque le marcas lo que sea pero no partes tú aunque el dolor será contigo pero no partes tú aunque salen mis heridas pero no partes tú tú lo eres todo ay, en esta vida sabes que te has convertido en mi noche y en mi día tú eres mi mayor sustento y mi mayor honra alegría la rosada en mi jardín lo que más quiero es la vida con Jesús lo tengo todo nada me falta nada me falta porque sólo tengo todo nada me falta nada me falta porque sólo tengo todo nada me falta nada me falta un pecho lo tengo todo nada me falta nada me falta un pecho lo tengo todo nada me falta nada me falta te amo Jesús te amo te amo te amo te amo y aunque quisiera la paz podría caray caray te amo te amo te amo te amo te amo te amo y Note si la ή te amo y si la Yo vivo confiado porque tú me guardas, sé que cuando duermo tú no duermes, duermas, nadie potará mi alma, vivo seguro. Yo vivo confiado porque tú me hablo de vivir. No se va a huelgar, no se va a huelgar, no se va a huelgar. No se va a huelgar, no se va a huelgar. No se va a huelgar, no se va a huelgar. No se va a huelgar, no se va a huelgar. No se va a huelgar, no se va a huelgar. No se va a huelgar, no se va a huelgar. No se va a huelgar, no se va a huelgar. No se va a huelgar, no se va a huelgar. No se va a huelgar, no se va a huelgar. 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 hoy se va a grabar, hoy se va a grabar, hoy se va a grabar, hoy se va a grabar. Hoy si va a grabar y hoy en día le jiuo es favorito y a favor. ¡Estamos muy bien! ¡Ay, no te voy a grabar, ay! ¡Ay, no te voy a robar! ¡Ay, no te voy a robar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, tía, ay, Dios mío! ¡Prepáramoos! sabré que es un altar el que vive para Dios quiero que no se pierdas sin piernas y que se pierda en Satanás se rojo que es un altar el perdido perdido, perdido, perdido hay gente en la puerta que la plaza viendo que venga, que venga que sepan que es de Dios de una manera apreciada simplemente voy a decir un resto de la palabra y que lo que Dios quiera, ¿vale? salón capítulo 14, si no lo retardo y se repite en el 53, creo dice el necio en su corazón no hay Dios hay Padre, mi Dios no hay mayor entecedad no hay mayor entecedad en la tierra que decir no hay Dios dijo el hombre que tenía muchas posesiones alegre de la maría y dios que vienes a escasechado y desde el cielo le habla y me dice necio porque el concepto bíblico de necio es el que dice que no hay Dios esta noche en la penitulada para quien será todo esto que te lo has cosechado dice el necio en su corazón no hay Dios si Dios no existe que Moisés no vaya a rescatar a Israel si Dios no existe que Josué no vaya a conquistar Carán si Dios no existe que David no vaya a luchar con el gigante si Dios no existe que Salomón del Rey de Israel si Dios no existe que el Jevení que no predique la palabra si Dios no existe que no hayan profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pasceles si Dios no existe que el Coro no cae a la barca si Dios no existe que el Pascón no predique la palabra si Dios no existe que el Patrimonio no venga en este lugar si Dios no existe que no venga el Alcohólico ni el Doradito pero que una vez en la audiencia se enloque Dios existe ¡Ay, Padre! ¡Ay, Dios no existe! y si Dios existe que Moisés vaya a rescatar a Israel que David no vaya a luchar con el gigante que Salomón del Rey y tengo que decir que el Dorofante que los predicadores prediten saben por qué porque el nivel, el nivel, el nivel que el Estado es libre que venga el Matrimonio del Dorado que Cristo vive que venga el enfermo ayer me decía el Pastor Venga el Testimonio creo en la palabra de Dios lo he vivido en mi casa lo he vivido, lo he vivido Dios ha hecho milagros en mi casa y a veces no, ¿eh? también he vestido con ropas negras pero he visto el milagro con sanidad y también he visto el milagro con consuelo porque voy a decirte una cosa tengo el Dios que sana ahora lo me conformo, lo me conformo tengo el Dios que sana yo no estoy cantando en la tierra pero él sana, él sana él sana pero la gente que va a vestir en el hábito y que tiene un pañuelo en lo de un sueño también tengo que decirte tengo el Dios que consuela como nadie tengo el Dios que toma la esperanza que nadie puede dar la mejor palabra que te puede dar un médico es esta oye bien Víctor, mientras hay vida hay esperanza ¿sí o no? ¿cártelo? ¿sí? hermanos mientras hay vida hay esperanza el mejor médico pero cuando el corazón deja de latir sale el médico y te dice lo siento no hemos podido hacer nada pero se puso la bendita persona de mi señor Jesucristo delante de la trombo de Lázaro cuatro días muerto y dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté vuelto mi vida Lázalo me huerá porque donde no llega la mano del hombre llega la mano del Dios que hay la esperanza que la vida eterna dormirá saber a tus seres queridos solo creen solo creen como decía Ramón Riego en la misma línea dijo el señor creéis en Dios creen también en la casa de mi padre muchas moradas hay me voy pues a preparar un hogar para vosotros para que donde tú estoy vosotros también estéis cójate cójate tienes una morada en el reino de los cielos en el reino de los cielos no me importa en la rima de los cielos tienes ferencia incolentible inaccesible donde no puede llevar bien el ladrón donde no hay quien pueda llevar y es la que Dios tiene preparado para que la luna de los cielos no sacáis tesoros en la tierra donde puede robar el ladrón con la rima del percibio del final pero en el reino de los cielos y dijo el apóstol Zapata no quiero que lloreis como los que no tienen esperado porque el señor mismo hay tareas que son tan importantes que el señor no se encarga a ningún ángel ni a ningún apóstol ni a ningún profeta tiene que decir San Pablo el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo ahí Padre y ahora tiene que decir y los muertos en Cristo resucitarán primero pero luego nosotros iglesia de San Roque y los que hayamos quedado seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con Cristo en el cielo y el peligro para nada Cristo viene, viene, viene Cristo viene y dice la Biblia que tiene esta esperanza así mismo se purifica ¿Os puedo abrir mi corazón? Amén ¿En el cielo? Amén creo que Cristo está en las puertas lo creo con todo mi corazón creo que somos la generación del rap y del rap y el arrebat no, 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 no lo creemos pocos creo que somos la generación del rap y del arrebat Amén 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 No te dejes atormentar por el diablo, óyeme bien que se lo impedí, que ayer estaba orando por mucha gente con depresión, no te dejes atormentar por el diablo. Que el Señor te tire guardado en el hueco de su mano. Dice la Biblia que a portilla del vallado no morderá la serpiente, solamente si a portilla es el vallado, mientras pesa el vallado la serpiente no te puede morder. No puede, no puede, no puede, porque el Señor es quien te lo protege. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, el ángel de Jehová acá para el vendedor de los que le temen, óye bien. Y nos decían. Yo no sé, pero yo creo que Dios me defiende. ¿Esta tiene que ir a tu sangre? No juegues con Dios, me hablo jóvenes. Joven que me escuchen, por favor. Te lo pido encarecidamente, jovencita que me escuchen. Vamos a volvernos en paz con ti grande. No dejes de campear, te lo has cortado. No dejes de orar, que el diablo quiere devorarte. Es más fuerte el que está con nosotros que el que está en contra. Pero que Dios es un caballero, Él no obliga a nadie. Yo estoy en la puerta y llamo, el que quiera abrir las puertas de su corazón, yo entrar y cenaré con Él. Hay gente que no cenaría conmigo. Si el hermano Jesús quiere cenar con nosotros. ¿Quiere pasar tiempo contigo el Señor? Gracias, Señor. Pasa tiempo contigo. Es la mejor decisión que puedes tomar. Estos ambientes no están pagados con dinero. Os lo prometo. Os doy mi palabra. Que hoy no me está en agua. Que yo también tengo mis problemas como vosotros. Por mí, eres con tus problemas con tus cargas. Canta el culo. Saluda hermano orando. A un hermano ministrando. Retiro en la presencia de Dios. No hay dinero con que pagar. Poder estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué te parece que se va a un minuto de la presencia de Dios? Lo vamos a dejar aquí. Pero inclina tu cabeza. Gracias, Señor. Inclina tu cabeza y empieza a darle gracias al Señor. Gracias, Jesucristo. Dale gracias al Señor. Por este momento en tu espíritu. Adóreme, 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 adóreme. Dale la gloria al Señor. Dale honra, dale la mamá. Dale la gloria al Señor. Vamos a terminar en breve. Vamos a terminar en breve. Pero siendo delante de Dios, queremos un ratito más. Dos minutos, dos minutos. No más, no más. Adóreme, adóreme, adóreme. No he doblado, no he doblado, no he doblado. No he doblado. Empieza a darle la gloria al Señor. Empieza a darle la honra, la alabanza, la adoración. Es el Espíritu Santo que está ministrando ahora. Es el Señor, es el Señor mismo. Y que está paseándose por este lugar. Empieza a adornar, empieza a adornar al Señor. Empieza a darle la gloria. Empieza a darle la alabanza al Señor. Está aquí Dios, está aquí el Señor de una manera poderosa y especial. Adóreme, 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 adóreme. Adóreme, 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 adóreme. Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Señor. Dale gloria. Adóreme, 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 adóreme. Amén. ¡Aleluya! ¡Sacuí tu gloria, Señor! ¡Sacuí tu fracé, y escucha tu fracé! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! Aleluya! ¡Aleluya! ¡Puedes dar un fuerte aplauso en ese señor! Y este akbo... ¡Puedes dar una nueva 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 nueva! ¡Por Dios hermosa la nueva nueva nueva! San Roque es un altar encendido para Dios. Estos son los cultos que queremos. Estos son los cultos que queremos. Donde vos soy el propio ministro. ¿Por qué? Porque como ministro yo, apañaos vamos. Que sea el Espíritu Santo, que el ministro confía. Y que nos llene de esta manera tan maravillosa. Vamos a darle las luces. No se marche nadie, yo que tengo algunos anuncios importantes que he dado a la iglesia. Ahora vamos a entonar con este coro si hace fácil. Y mi hermano Tony ha cogido en la guitarra. Dios te bendiga. Que yo bendiga el coro de la inmensa de San Roque. Estar ungido por Dios. Venga, ese corito es lo mejor que tengamos. Con poder, con gloria, con alegría, con gozo. Y vamos a apesar el servicio de las ofrendas. Sabiendo que Dios ama a la gloria de Dios. Venga, vamos. ¡Alegría, con alegría, con alegría, con alegría! ¡Gracias!